hola hola mis corazones y amigos como están como me les va espero que todos ustedes estén ahí súper bien así como está la maria aquí y ricota ricota para todos ustedes así que pues estamos nuevamente en un vídeo con ustedes llevándole siempre verdad acá lo bonito lo hermoso bueno para mí es hermoso aunque para ustedes yo creo que es no eso ya lo vimos si ya lo vido es cierto pero si no lo quiere ver si no lo quiere seguir viendo pues no vea el vídeo verdad entonces lo que yo les sabría decir es de que de que maris siempre va a estar con ustedes en las buenas en las malas siempre llevándole siempre su bonita su bonita carisma pues ustedes saben de qué de que aquí miren así con este bonito así este glamour así mis amores pues son bromas yo les digo eso pero me duele mi corazoncito en con decirles eso y y pues la verdad pues si no le gusta el vídeo corazón pues lo siento mucho pero si usted cree que le gusta que es así es que pues hoy lo que yo quería hacerles es poder estar con ustedes así de esta magnitud vamos a ver si podemos hacerles un poquito un poquito digamos un poquito de así ejercicio y así ejercicio así se me va a enredar el pelo se me va a enredar el pelo así así y este pelo cuesta peinarlo y luego pues venimos verdad este que es así yo sé que ustedes se ríen por las piruetas que yo les hago pero aquí así 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 No, como no tenemos que hacerles algo. Pero es que miren, se me enreda todo el pelo y más que, pero bueno, todo sea por una buena causa, por una bonita causa para todos ustedes. Vamos a poner aquí así, y luego pues, venimos haciéndole, así no, voy a poner más retiradito para que no, así. Se me ve la panzota. Pero no es tanto, no es tanto, tanto eso, es lo que puede, es muy eso. Ah. Ya viene Don Toto. Así que pues, como les estaba diciendo, mañana va a ser un día sensacional. Va a ser un día hermoso. Un día como, como ninguno. Un día como, como ninguno, verdad. Entonces, por eso es que les digo a ustedes que vivan al máximo el, el, el momento, pues ustedes saben de que, de que si vivimos al máximo, pues, como que si fuera el último día que vamos a vivir. Entonces, yo, ya me siento, miren, es que como estoy gordita, va, me siento un poco cansadita, jajaja, jajaja, pero no importa. Vamos a ponerlo aquí. Lo quitamos para darle pasada ahí a, a Don Toto. Por eso lo, lo quitamos. Vamos. Así. Ahí. Así. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, papacito? No, no, un pedazo de jamón Lo mejor le digo ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, mamacito? No, un pedazo de jamón Ay, hombre Me río por no llorar Me río de la felicidad Yo siempre me gusta, pues, poder compartir Ya me aflojó la chonga El chongo que ando Como les estaba haciendo, ¿verdad? ¿Verdad, sí? ¿Verdad, sí? ¿Verdad, sí? ¿Qué se ve esta choneta en el sube? No No, 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 no. No, no, no. Cuqui. Ya a día de hoy les ha sido un video así. Pero... Este... Lo he hecho y... Este... Aquí. Pero no se agacha nada. Si ya no los agachamos más, ¿por qué no lo dan más la bisagra? Este... Cómo no. Si lo dan más la bisagra. Pero... Si se me agachó, pues Se me agachó, pues Y el... El... El pachamper. Entonces por eso no... Mejor no. Me lo quedamos así. Y pues... Ya me cansé. Ya me cansé. Quieres un pedazo de jamón, un pedazo de jamón, o salchicharro, no sé. Bueno, corazón, no sé cuánto tengo ahí. Tenemos mucho tiempo ustedes, no tenemos mucho tiempo, pero les voy a hacer otras clasecitas ahí, de Crovaxia, y pues, espero que les guste, lo hago con cariño, lo hago con mucho amor, pero, pero más que todo lo hago por estar aquí, con ustedes, llevándoles siempre cada video, o cada en vivo haga la pimienta, que lo hace la Mari también, ¿verdad? Entonces, pero siempre, siempre lo hacemos con muchísimo amor. De acá de adentro del huachaper de Mari, les hace estos videitos, esperando que sea de su agrado, que les guste, ¿verdad? Pues, sepa que se les quiere mucho, se les apapacha. Bueno, corazón, nos lo vamos siguiendo, bendiciones, se les quiere, se les ama, así, 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 desde muy adentro del huachaper, se les quiere mucho, así es que, bye, bendiciones, siempre, siempre, miren, ando así, bonita, pero chanclas, siempre, no, pero miren, es que me compré esta chanclita, son como, como media, media sandalia, entonces, aquí se las estoy mostrando, y, y pues, así, ¿verdad? Bye, mis corazones hermosos, bendiciones, se les quiere, se les apapacha, ya me despedí varias veces, y no me quiero ir, ¿por qué? Porque me encanta estar con ustedes, así, así, y así, bye, 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 bye ya se me aflojó todo, ya se me aflojó, así es que pues dicen que el que tanto se despide no se quiere ir, pero la verdad como no se lo hago todo el tiempo verdad todo sí, pero sí este si me voy a ir viendo, cuídense, se les quiere, hagan el bien siempre sin mirar a quién, eso siempre se los he dicho, hagan el bien sin mirar a quién, lo que da la mano derecha que no lo sepa a la izquierda, entonces bye, 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 bye